Música Mi nombre es Luis Rodríguez, encargado de la Sala Regional Cinemateca Tocupita. Para nosotros es un placer informarles que en esta semana estaremos abriendo nuestras puertas a la colectividad altana, sobre todo a los pobladores del municipio de Tocupita, para que puedan apreciar acá en nuestra sala el ciclo de cine histórico. A propósito de celebrarse esta gran fiesta cultural Carabobo 200, en conmemoración del bicentenario de la batalla de Carabobo, nosotros desde la Fundación Cinemateca Nacional nos unimos a este gran festival y damos a la colectividad altana la oportunidad de apreciar este ciclo de cine histórico, el cual es totalmente gratuito. Vamos a estar dando una función por día, solamente una función, la cual inicia a las 3 de la tarde y depende de la prolongación de la película, puede durar una hora y 40, dos horas, terminaría a las 5 o un poquito antes de las 5. La entrada, repito, es totalmente gratuita, vamos a estar manteniendo las medidas de bioseguridad, como lo que es el uso del cubre boca, cubre mascarilla boconasal, estar con el distanciamiento físico, vamos a estar recibiendo un aforo entre el 30 al 50% de la capacidad de la sala, en este caso son 30 a 50 personas. ¿Usted hablaba sobre la proyección de películas del ciclo histórico? Es motivado justamente a la celebración del bicentenario de Carabobo, de la batalla de Carabobo. ¿Se van a estar proyectando películas de este tipo durante toda esta semana a la misma hora, a las 3 de la tarde? Sí, son 4 funciones. La primera inicia el miércoles con Libertador, el jueves con Memorias de un Soldado, el día viernes Taita Boes y el día sábado cerramos este ciclo por esta semana de flexibilización con Manuel Aságen. Próximamente, ya las próximas semanas de flexibilización estaremos nosotros programando, igualmente mientras que mantengamos estas condiciones de pandemia, vamos a estar ofreciendo al menos una función diaria, en este horario de 3 a 5. generalmente nuestros ciclos de programación están dados durante el año, de acuerdo a nuestras efemérides, quiero resaltar que dentro de nuestra programación siempre va a contar y va a haber una película venezolana, una película latinoamericana, siempre va a estar, indistintamente que estemos haciendo o ofreciendo a nuestro público, bien sea un ciclo de cine francés, un ciclo de cine italiano, un ciclo de cine español, un ciclo de cine asiático, siempre nosotros dentro de nuestra programación vamos a dar y vamos a ofrecer una película venezolana. En caso de que las colecciones estén dadas para abrir la próxima semana flexible, ¿va a ser gratuito o ya va a tener precio las entradas? ¿Van a tener precio las entradas? La impresión que nos han dado se va a permanecer gratuito, en el momento que se dé el anuncio que se va a empezar a cobrar una taquilla, eso se va a estar dando la información por todos los medios. Me gustaría preguntarles sobre el proceso de formación que entiendo que están llevando a cabo, están llevando a cabo durante todo este tiempo, entiendo que no lo hacen acá, sino desde la sede central. Los facilitadores, sí. Explícanos este punto. Sí, la Fundación Cinemateca Nacional, partiendo o cumpliendo con este objetivo, que es también la formación de nuestros usuarios y usuarias y el público en general, ha venido ofreciendo una serie de talleres en línea, los cuales ya en este año va a iniciar el segundo ciclo, ahorita en el mes de julio. Ya por lo menos, aparte de los talleres, también se realizan foro chat, eventualmente. Para mañana vamos a tener, a propósito, mañana martes 22, tendremos un foro chat sobre si es el guión de cine histórico que va a estar ofrecido por el licenciado Carlos Tavares. Ok. ¿Estas formaciones tienen una edad comprendida, a una población específica, a bachilleres? Para mayores de 18 años, sea estudiante o no, está dirigida. ¿Totalmente gratuito? Totalmente gratuito. Ok. Entonces, si algún joven estudiante quiere participar en estos foros. Lo único que tiene que hacer es escribir un correo a talleresenlineacinemateca.com y enviar sus datos personales y allí será incluido en uno de los grupos a los cuales sea asignado para que reciba su formación. Ok. Por último, una invitación a la población a que vaya a ver las proyecciones de esta semana. Sí. Invitamos a nuestro público, generalmente cinéfilo que siempre ha asistido a nuestra sala y a quien no ha podido conocer todavía nuestras instalaciones, están cordialmente invitados para que disfruten de este ciclo de cine histórico del cual vamos a poder apreciar estas cuatro joyas del cine venezolano como lo es Libertador, Taita Boes, Memorias de un Soldado y Manuel Azai. ¡Gracias!